Se suma a las autoridades que ve con buenos ojos el apoyo de las Fuerzas Armadas en el patrullaje a la Policía Nacional en Lima y Callao. El alcalde de La Esperanza, Martín Namay, considera que el Ejército sería un disuasivo ante la inseguridad. Esto tras sostener una reunión con el comandante Luis Chacón, jefe de la 32ª Brigada de Infantería. Que el Ejército pueda ayudar a la Policía Nacional cuando el Ejército apoya a la Policía Nacional, cuando su situación se ve rebalsada, su capacidad, no cuenta con todo el personal, que no es la realidad. Sin embargo, el propósito de que el Ejército apoye a la Policía es de que realmente pueda tener una lucha contra la delincuencia. Sé que las Fuerzas Armadas no han sido preparadas para la seguridad interna, ellos son preparados para la guerra, para otro tipo de acciones, pero si se les capacita previamente y el encabezamiento de la dirección de estos patrullajes disuasivos, va a ayudar temporalmente a disminuir esta situación de inteligencia, porque yo tengo que ser claro, el hecho de que salgan las Fuerzas Armadas no va a solucionar los problemas de inseguridad. Sobre el índice delincuencial en el distrito, Namay Valderrama afirma que las cifras no son reales, teniendo en cuenta que ante los ilícitos no siempre la ciudadanía denuncia. Ante ello, plantea mesas técnicas con los distintos niveles de gobierno. Que la delincuencia haya aumentado en un 15%, 20% a nivel de comisarías, de acuerdo a los informes de los comisarios, eso es en la teoría, pero en la realidad es mucho más. La gente está temorizada, hay mucha extorsión, mucho enfrentamiento en bandas por extorsionar a empresas, sobre todo cuando hacen un proyecto, una construcción, y lamentablemente no se están siguiendo los procedimientos indicados. Es por eso que las zonas en La Esperanza, como en otros distritos, hay difíciles. Para poner un ejemplo, tenemos un sector que es Las Palmeras, que hicimos un proyecto de pistas el año pasado, pistas y veredas. Los ingenieros, la empresa, prácticamente no podía trabajar, porque ya había tres, cuatro bandas extorsionando. Respecto a la desactivación de las cámaras de videovigilancia del distrito, explicó que como parte de la primera etapa del proyecto, fueron reubicadas, y la obra se encuentra en la fase de observaciones y recepción. Estas 20 cámaras que habíamos tenido que desactivarlas, ¿por qué? Porque la central se tuvo que remodelar totalmente, y varias de estas 20 cámaras han sido reubicadas, para que en esos puntos mejorar los lentes. Por ejemplo, en la avenida Condorcán, en algunos puntos había una cámara con 360 grados con un lente. La hemos reubicado en otro punto, pero ahí hemos puesto una con cinco lentes. Entonces, este proyecto recién ha culminado, ha estado como tres, cuatro meses en ejecución, son 254 cámaras, todavía se están haciendo las pruebas. El día de ayer estuve en la central de monitoreo, ya está todo ok, ya han estado haciendo las pruebas, ya se ven las cámaras, pero todavía no entran en funcionamiento, porque estamos en el proceso de observaciones y recepción. Es decir, puede haber observaciones hasta que se receccione. Yo creo que en una semana, dos semanas, debe estar receccionada la primera etapa, para sacar a proceso de licitación la segunda etapa. Gracias. 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 Gracias.